Música Empezamos a jugar, curiosamente, en algunas concentraciones de la selección española e incluso alguna vez con el Barcelona. A mí no me motivaba en exceso, pero después empiezas a jugar y después te coges el gusanillo a jugar y es agradable. Sobre todo cuando terminas el fútbol, que después está bastante relacionado, un poco la hierba, estar al aire libre. Te engancha el que lo vas haciendo mal. Y dices, ¿cómo es posible que lo hagas tan mal? Y te engancha el querer mejorar un poco la competición, la competición de los amigos. Nosotros vamos a jugar muchas veces con el cuñado, con mis hermanos o incluso con el sobrino. Y la verdad que, como es una cosa individual, pero al mismo tiempo, pues te tienes con dos compañeros, pues es lo que más te engancha. Lo que más me gusta, pues el pasear al aire libre. Después la sensación cuando pegas a la pelota y la enganchas bien, y haces el movimiento correcto, yo creo que cuando pegas un buen golpe, que de vez en cuando. Para mí todos los deportes tienen mucha relación, sobre todo de concentración. Mantener la concentración durante estas tres horas o cuatro horas que te puede durar el partido, yo creo que es positivo para el aprendizaje de otros deportes. Porque sí que no te puedes descentrar, hay un parón entre un golpe y otro, pero tienes que tener la concentración, y yo creo que en cualquier deporte es fundamental. Lo más complicado, pues sin lugar a dudas, es tener un buen swing. La sensación de que normalmente puedes pegar un golpe y el otro es diferente, mientras el swing normalmente igual puede ser el mismo. Lo que peor creo que es el pat. Los golpes que más me gustan son, yo creo que sobre el hierro ocho, los golpes de aproximación son los que me motivan un poquito más el pitch. A mí en todos los deportes me gusta más jugar que verlo jugar. Naturalmente si vamos por la agresividad, Tiger Woods es una referencia. Pero la zaba me gusta bastante, o mucho, pero por la manera de ser también.